¿Habías visto que desde hace unos años hay una explosión de modelos de rótulas panorámicas producidas en China? Pues hoy te quiero contar si valen la pena o no. Si sigues mi canal, ya sabes que la marca que uso en rótulas panorámicas es Nodal Ninja y que me sobran razones para recomendártela a ojo cerrado, por el buen diseño, precio asequible, pero sobre todo por la variedad de accesorios que puedes encontrar. Solo mira el video anterior en el que te contaba sobre 5 accesorios para tunear o mejorar la rótula R1. A pesar de que con Nodal Ninja ya tengo solucionado todo en cuanto a rótulas panorámicas, me he interesado desde hace unos 3 años en este fenómeno de las rótulas chinas, que han desbordado comercios como eBay, Amazon, pero sobre todo Aliexpress. Me llamó la atención especialmente el precio, porque para estudiantes de fotografía de bajos recursos o personas que no tuvieran el dinero suficiente para comprar la Nodal Ninja, esto podría ser una opción. Así que la primera rótula que compré fue un modelo como este. Mira el precio al que puedes conseguirlo hoy en eBay. Bueno, pues no vayas a perder la plata como yo. Este modelo es pésimo. De hecho, terminé votándolo. En primer lugar, se trata de una absurda adaptación de un riel de fotografía macro. Por eso usa un sistema de cremallera que para efectos de fotografía panorámica no tiene ningún sentido. De hecho, este tipo de cremallera se utiliza para hacer fotografía macro con la técnica de focus stacking. Me da la ligera impresión que en estas fábricas chinas adaptan cualquier cosa que medio se parezca sin ningún tipo de criterio de diseño. Parece una rótula panorámica. Véndala como rótula panorámica. De hecho, fíjate cómo se promocionan Gimbals, que están pensados para sostener grandes teleobjetivos, como si fueran rótulas panorámicas. Y no te imaginas cuánta gente cae y termina comprando el equipo inadecuado por esta inescrupulosa forma de vender. En fin, además esta rótula tiene un diseño poco funcional. Las perillas son difíciles de usar. El rotor no tiene opción de stops o pasos. Así que para un esquema de 6 pasos, no tienes forma de calcular con exactitud cuándo tomar la foto. Es una rótula débil, se afloja con facilidad y lo peor de todo, es súper compleja a la hora de calcular el punto pivote o punto de no paralaje. En resumidas cuentas, no la compres, no botes tu dinero. Y dicho sea de paso, tampoco botes tu dinero comprando este tipo de modelos que se promocionan como rótulas 360 panorámicas, porque no lo son. No son más que Frankensteins producidos por ignorantes de la industria. Mercachifles. Sin embargo, no todas las rótulas son así de malas. Existe una marca llamada Sunway Photo, que produjo una rótula muy pequeña y económica de referencia CR30. He sido usuario de esta marca, en accesorios de trípode, y doy fe de que son muy buenos productos. Esta pequeña rótula está muy bien, si tienes una cámara mirrorless muy pequeñita y liviana. La pude usar hace un tiempo y creo que está bien, pero no para usar con una DSLR y mucho menos con una Full Frame. Tiene la limitación del número de pasos, que es fijo, pero la gran ventaja es su reducidísimo tamaño y claramente su bajo precio. Ahora bien, si deseas una rótula Sunway Photo más robusta, tienes el modelo CR3015. Esta ya trae un rotor configurable, te servirá para cámaras DSLR y está muy bien. Sin embargo, el gancho que tienen las rótulas chinas, que es el precio, en este caso no te funcionará, porque por ese mismo precio podrás comprar una rótula similar de Nodal Ninja, la NN3 por ejemplo. Y además recuerda que si eres patrono de este canal, este precio de la Nodal Ninja NN3 se te reduce en un 10% con el código de descuento en Panos Society. Si aún no lo tienes, entra al área de patronos y escríbeme un mensaje para enviártelo de inmediato. Luego encontrarás un gran número de rótulas chinas con marquillas de diferentes empresas, por ejemplo, Newer, Andover, Siletu, Leofoto, entre otros. Estas son rótulas por lo general basadas en el estándar Arca Swiss, del que ya hablamos en el episodio en el que te contaba sobre la placa NL. ¿Te acuerdas? En este sentido siento que son muy prácticas y modulares. Quiero mostrarte ahora mi rótula china. La tengo hace tres años. No te dejo el enlace para comprarla porque al parecer ya no la venden. Sin embargo, hay otro modelo como este, que es muy similar y que tiene un precio por estos días de ganga. Búscalo en Aliexpress como cabezal de trípode panorámico. Va a ser muy similar al modelo que yo tengo. Viene con un rotor graduable por pasos o stops. En mi caso tengo ocho opciones diferentes. El material con que está construido es bastante sólido y suficientemente grande como para montar una cámara full frame como esta, la Nikon D800, con un lente bastante, bastante pesado, sin problemas. El eje superior tiene stops o paradas cada 7.5º, que en mi criterio estará muy bien para configurar rápidamente un esquema de nadir de 15º. Viene además con un adaptador de nadir que te permite girar el riel vertical para ubicar la cámara por fuera y así lograr la toma del piso fácilmente. Tal vez por eso a estas rótulas se les denomina o las autodenominan rótulas de 720º. Viene con una burbuja para nivelación, aunque la verdad la siento bastante pequeña. Y también algo muy importante, trae la señalización del centro, así que podrás calibrar el punto de no paralaje sin ningún tipo de problema. Después de varios años de uso y abuso, puedo decir que está bastante bien por el precio. Sin embargo, lo único malo que tendría por decir es que las perillas de sujeción no están bien diseñadas, están muy pequeñitas. La fuerza la debes aplicar con los dedos solamente, mientras que otro diseño bien hecho, como el de no de anilla, te permite aplicar presión con toda la fuerza de tu mano. Entonces, debes ser muy cuidadoso porque al no apretar bien fácilmente la cámara puede quedar suelta y caerse. Bien, entonces, si necesitas una rótula de escuadra y no tienes mucho presupuesto, creo que 75 euros por esta rótula está bastante, bastante bien. Yo la compraría sin ningún tipo de duda. Lo que no te animo a comprar es este modelo, por dos razones. Lo he tenido en las manos y déjame decirte que es muy incómodo a la hora de apretar la perilla. Pero por lo que yo jamás compraría este modelo, así fuera perfecto, es por la copia burda e infame del logo de una empresa que, como Nodal Ninja, ha sabido hacer bien las cosas. Nodal Ninja tiene excelentes diseños, son pioneros, y esta no es más que una copia barata y burda que no vale la pena apoyar. En resumen, esta rótula te hará perder la plata. Esta Sunway Photo vale la pena si tu cámara es muy pequeñita. Este modelo Sunway Photo no vale la pena porque por esa misma plata te compras una Nodal Ninja. Este modelo, castígalo por su burda imitación, no lo compres. Y cuando veas uno como este, por este precio, no dudes en comprarlo. Bueno camarada, espero que este video te haya servido. Ayúdame a compartirlo en tus redes sociales y en los grupos de fotógrafos de Facebook. Apóyame haciéndote patrono del canal, te dejo aquí el enlace y dame un like. Hasta el próximo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.